El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó el miércoles a las declaraciones del mandatario Donald Trump, que pretende catalogar a los cárteles del narcotráfico que actúan en México como grupos terroristas. Las afirmaciones de Trump desataron críticas entre distintos sectores políticos de México, que consideran que podrían conducir incluso a una intervención estadounidense. No quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación sí, intervencionismo no. Antes, el canciller mexicano Marcelo Ebrard rechazó en Twitter cualquier intervención y advirtió que su país no permitirá ninguna violación a su soberanía nacional. Las declaraciones de Trump fueron hechas luego de que a principios de noviembre tres mujeres y seis niños de la familia mormona LeBarón, de origen estadounidense, fueron asesinados por pistoleros en un camino rural del estado de Sonora. Los familiares de las víctimas han pedido al gobierno estadounidense que designé a los narcotraficantes como terroristas.